Horroróscopos con Liliamsky, que todo lo sabe y lo que no, lo inventa. ¿Tienes un 7? ¿Han sentido como un vacío, un desánimo, una falta de fuerza? Pues desayune, no se vayan a desmayar. Estos son los horroróscopos del mes. Pisis, dale oportunidad al amor. Siente las mariposas de San Valentín, que no te engañe el hambre. Tauro, no comas demasiados chocolates este mes. Mejor, espérate el entramez. Géminis, cuidado, no olvides hacer calentamientos antes del gimnasio. El cosmos me dice que te puede dar un calama. Cáncer, los astros me dicen que ahora tu mamá se te dará postre. También me dicen que este mes estará lleno de amor y paz. Así que cúbrete el ojo, no te lo vayan a dejar morado. Leo, ruge Leo, todavía puedes entregar las tareas atrasadas. El cosmos ha reunido la fuerza para que el 5 de la boleta se vuelva un 6 sin vertir. Virgo, el domingo tiende tu cama. Si no, no te dejarán salir por la tarde. Libra, la balanza de tu vibra cósmica me dice que tienes fiesta de San Valentín. Escorpión, no se te olvide enviarme la invitación a astros.movimientosatelite.com Escorpión, tu vida peligra. Aléjate de las pendientes altas cuando estés patinando y de los camarones viejos. Capricornio, la solución a tu incomodidad está en la meditancia, digo, meditación. Un poco de música y dulces te pondrán en onda cósmica con el universo. Sagitario, ahorra, tu mesada es una vez al mes y ahora te toca poner los sándwiches. Acuario, me dicen los astros que los tamales de la semana te cobraron la cuenta. Una ensalada de brócoli con apio te pondrá sano. Claro, si tu mamá no sabe que le diste la ensalada fita. Aries, se me olvidó. Me dicen los astros que te tienen una noticia buena y otra mala. La mala es que te vas a enfermar. La buena es que antes te vas a comer unos tacos con carne asada y mucho guacamole y salsa. Me invitas. Bueno, esto fue todo por hoy. Aquí está Lili Andusky, que todo lo sabe y lo que no, lo inventa. Esto fue los hororoscopos del mes. Hasta la próxima. Si quieres saber que te espera cada mes, escríble de una vez a astros.movimientosatelite.com